¿Qué es la guerra sucia? Y eso los hace más perdedores que nunca. Hoy el PRI lo que está sustentando y sosteniendo son las mejores propuestas para un mejor futuro de Aguascalientes y lo ha hecho la candidata Lorena Martínez quien representa el cambio como mujer inteligente. Y hoy Aguascalientes está dando una oportunidad y él mismo Aguascalientes está impulsando lo que es una candidatura de una gobernadora que en el futuro puede darle más beneficios a Aguascalientes y honestidad. Sí, yo estoy convencido y sostengo como lo he hecho por mucho tiempo. Las alianzas del PRI privilegian la gobernabilidad. Todos aquellos que van aliados con el PRI terminan votando en buena parte en el Congreso lo que son las propuestas del PRI. A diferencia de lo que hace el PAN, aliado en muchas ocasiones con el PRD y también lo hace con el PT como está sucediendo en Puebla. Ahí hay una incongruencia del presidente del PAN que se le olvida que va aliado con el PT también en Puebla. Y cuando ellos alcanzan en ocasiones bastante accidentadas un triunfo, no se respetan esos acuerdos en el Congreso y no tienen gobernabilidad. El PRI quiere privilegiar en sus alianzas la gobernabilidad porque lo que México necesita, lo que Aguascalientes está buscando es garantizar la gobernabilidad, no nada más el triunfo electoral. El triunfo electoral lo tenemos con la mejor candidata que es Lorena Martínez, quien hace las mejores propuestas y quien se plantea un Aguascalientes con futuro y progreso. Pero la gobernabilidad se hace con talento, se hace con disposición y con alianzas correctas. Creo que todos los partidos políticos en cualquier elección buscarán un triunfo electoral, aliados o no. Pero lo que no pueden perder de vista es que debemos establecer una gobernabilidad estable, una gobernabilidad democrática. Porque los partidos políticos pierden credibilidad cuando solamente se dedican a ganar elecciones y después no saben gobernar. Así también la pierden la credibilidad hasta los candidatos independientes. Porque sirven en ocasiones para ganar elecciones, pero no sirven para gobernar. Y la muestra la tienen en distintos lugares en donde estos aparecen. Hoy Nuevo León, por ejemplo, sufre un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no se han establecido esos criterios para garantizarle a los habitantes de Nuevo León buenos gobiernos. En el mundo, los gobernantes deben dedicarse a dar resultados más que a buscar popularidades. Si hay un gobernante que busca popularidad, pierde el tiempo para darle gobernabilidad al país. El presidente Enrique Peña Nieto ha dado resultados. Escuché que por aquí vino, creo que hace unos días, incluso Gustavo Madero, que fue presidente del PAN, con una muy flaca memoria. Porque lo que es el presidente Enrique Peña Nieto, tuvo la audacia y se atrevió a hacer un pacto por México, que por cierto lo incluyó, para darle mayor gobernabilidad a este país. De ahí surgieron las grandes reformas en México. Vamos, la segunda revolución en el país. Aquella revolución del siglo XXI que no se sustenta en una revolución armada, sino en una revolución conceptual. La revolución educativa, la revolución en telecomunicaciones, la revolución en competencia económica, la revolución en justicia, la revolución energética y muchas otras más que se hicieron buscando la gobernabilidad. Y un país que esté estable y que esté creciendo económicamente mejor que cualquier otro en el mundo. Insisto, los gobernantes deben de buscar gobernabilidad, no popularidad. El PRI es el partido de la legalidad. Atenderemos esta siempre, puntualmente, porque creemos en ella. Y no buscaremos judicializar nada si no tenemos nosotros argumentos suficientes como para sustentar los criterios de pleno derecho. A mí no me gustan los chismes y menos los chismosos. En este caso, el tema es un curso de capacitación de carácter electoral que está dando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta gira todavía no acaba. Dentro de unos momentos tendremos la oportunidad también de saludar a mi candidato a presidente municipal y próximo presidente municipal. La candidata del PRI a gobernadora fue seleccionada en buena parte por su probidad, por su capacidad, por su talento, por su inteligencia. Porque como mujer siempre ha sido una política honesta. Ella está sustentando en la propuesta lo que debe ser un Aguascalientes mejor. Ella me ha comentado a mí, y nosotros estamos muy contentos que así suceda, que no atenderá ninguna guerra sucia por parte de los contendientes. ¿Qué? La diseñan cuando les falta inteligencia. Vamos, las guerras sucias vienen acompañando a aquellos que no tienen las ideas necesarias como para poder sustentar su campaña por sí solos. Nosotros lamentamos que eso esté sucediendo por parte de algunos candidatos del PAN o de algunos dirigentes de ese partido. Pero aquí, en Aguascalientes, lo que se busca es privilegiar la civilidad, el crecimiento económico, la convivencia y la estabilidad.